Buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento que yo estaba grabando y mis papás y Daniel fueron... Yo me quedé con los niños. Mis papás y Daniel fueron a la tienda, trajeron algo. Quiero abrir las cabritas. ¡Oh, llegó paquete! Lidia Ortiz. Y también llegó carta de... ¡Jessica! De mi amiga. ¿Qué es? ¡Ah, es una tarjeta de cumpleaños, Jessica! Daniel fue al Correa. Llegaron así como, ya saben, papeles. Y todavía tengo mis zapatos ahí. Apenas logré grabar ese pedacito de video. Todavía me hace falta medírmelos y grabar los puestos. No sé dónde voy a hacer eso. Estoy esperando a mi sobrino que iba a venir a ayudarme con algo que quiero hacer en la computadora. Ya saben, él es excelente para eso. Entonces va a venir a ayudarme. Y le di de cobrar al bebé y estoy calentando. Ayer hice unos camarones a la diabla con arroz. Entonces, no sé si quiero comer o no porque miren, tengo un despapalle. Y se estrenan. Dicen que casa sucia, gente, espera. Ya llegaron ustedes. Ahí se llega. Pero no está sucio. O sea, es tiradero del video que estaba grabando. Arroz que hice ayer. Ya aprendí el comer. Ya aprendí esto también. Son los camarones, nada más que... Creo que le puse mucho caldo. Ahorita que se resuma un poquito. Daniel. ¿Sabes qué telaraña está haciendo ahí? Pobre árbol. Miren, lavamos la... Lavamos. No sé si mi papá... Se me hace que le dieron un regaderazo a esa... A esa sillita que era de Dailin. Y creo que ahí vamos a empezar a sentar al bebé para que empiece a comer como cositas ahí. No importa que sea rosita, de todos modos. No se le cae nada. Luego, miren. Ayer Daniel me armó esto para colgar ropa que me va llegando. Aquí ya mi espejo que quitamos. Entonces aquí voy a acomodar más ropa. Ya tengo otro, ven. Pero como ropa que me va llegando, aquí va. Y esa es la espapaya que siempre se hace cuando me maquillo. Siempre. Y ya, encantada. Yo con mi espejo. Encantada. Voltíese para allá, pues. Voltíese para allá. A Danielito. Ya. A Danielito, ¿qué tiene? No, no estoy fea. No. A ver, ¿eh? Vente. Si me quieres, así. Así me quieres. Ey, ey, ey. Así me quieres. Mira, ¿por qué no me pela? Sí me desconoció. Ey. A ver si lo agarro. A ver. Niño. Niño. Ey. ¿Estás inocado? Ay, ¿estás inocadito? Mamacita, mire ya. Mira, mamacita. Ey, perro. Acá. ¿Estás inocadito? Me di a Guarito. ¿Estás inocadito? ¿Te me gusta? Me gusta. Sí, me quieres. Mira, mamacita. Me voy a hacer las uñas. Este es el antes. Y ahorita les enseño el después. Buenas tardes ya. Miren, está lloviendo. Ya nos alistamos. Andamos en la calle. Son como las cinco y media. Vinimos a casa de mi tía. Y ahí está mi mamá y mi papá. Yo voy a ir con mi hermana a un mandado. Voy por mi computadora. Porque mi sobrina ayer se la llevó. Y ahí me quería peinar, pero no hubo chance. Daniel ya se fue a trabajar. Entonces, vamos. Dailin viene conmigo. Nada más voy por eso. Y ya. Está llueve y llueve. Clima tan loco. Vámonos. Ay, estos climas se antoja como estar acostado, sin hacer nada, viendo películas, con un chocolate. Dormido. Recién bañadito. Ay, sí. Cuando llegamos aquí a la casa de Miquel, ya no estaba lloviendo. Y ya de repente se soltó otra vez. Muchachas. Ya mi hermana me hizo. Le dije que me peinara. Porque yo venía muy furris. Estaba. Y luego me dijo, no vayas a decirle a nadie que yo te peiné. Le digo, va a ser lo primero que voy a decir. No, sí quedó bonita. Dice ella, no. No, pero digo, hay mejor que las que yo me hago, sí. Y así en tarde voy por... Me tardé más de lo que pensaba. Ay, me dolió mi cabeza un poco. Vamos con mi tía. Oh, miren, mis uñas. Este... Ya tengo más de mes dejándomelas crecer y no me crecen. Y eso que estoy usando gel y todo eso. Mira. Esta se me rompió. Se me quebraron muchas. No me crecen a mí las... No es que no me crezcan. Sí me crecen, pero... Este, me... Me las acabo o me las desgasto horrible. Como hasta las uñas posticias cuando uso de acrílico. También se me desgastan feo. Como se me hacen chuecas y así. De ahí tanto que agarro cosas. Uy, la... Que trae una naranja, dale. Vamos con mi tía. Luego tengo que ir con... Quedé con... Quedé con... Con Oscar de encargar pizza al rato. Entonces, ámonos. Miren, todavía sigue el clima dando. Traigo antojo, pero antojo de unas galletas de aquí. Qué raro. Nunca, nunca vengo aquí. Nunca. Yo soy incapaz de venir aquí. ¿Tú quieres papas, Ale? Sí. Pero se me hace que... ¿No tienes? Sí, sí ando a tener. ¿Y qué no me decía mamá? Mami me decía que sí. Dato curioso. Es la primera vez que traemos esta camioneta al McDonald's. Ya subo camino la segunda vez. Ya se va a venir subo. Subo la ventana mamá. Ya no va a batallar para dar aquí. Creo que no. Nunca yo no. Uy, sí. Ya luego hay carros que se manejan solos. Sí. Miren. Según aquí... Ok, eso no. Según aquí... Eso marca por las llantas. Pero marca como que... Ahí está, ahí está, ahí está. Como que le puedo pegar. Pero a ver, me voy a acercar. Debe de... ¿Por qué no pita? Está lejos todavía entonces. Luego pita cuando estás muy cerca de algo con los sensores que trae. Un café con galletas. Y aquí tengo mi... Mi Alka-Seltzer para la gripa. Qué combinación, ¿no? Miren, Daniel trajo carne seca y está rica. Mi mamá. Jugo de naranja para... ¿Para qué? Explíquenos, mamá. ¿Para qué es su jugo de naranja? ¿Eh? ¿Para qué? Para la gripa. Para la gripa. Vitamina C. ¿Qué más cookies? ¿Quién se la acabó? Una niña greñuda. ¿No la viste? ¿Que es su galleta o qué? Que es su coca. Le di poquita soda. ¿No viste la niña greñuda? ¿Qué pasó? No. Mira, voltea. Acá está. ¿Vale? Ahí. Una niña con un moño bonito que le mandaron. ¿Por qué se tomó mi coca? Una niña greñuda. ¿Yo? Sí. ¿Tú estás greñuda? No. Entonces, ¿no fuiste tú? Creo que él. Miren, salí corriendo y dejé todo mi despapalle aquí. Ok. A ver si no se cae. Voy a guardar todo. De todos modos, si mañana me maquillo lo tengo que volver a sacar. Pero trato de dejar todo como lo que uso más. Siempre uso la máscara de pestañas de Too Faced. Ya saben que me mandaron ellos bastantes máscaras de pestañas. Y aparte, me gusta mucho. Lo único que no es que a veces se cae aquí así poquito. Pero de ahí en más, me gusta. Siempre uso esponja para mi base. Casi siempre esponja. A veces trato de usar... Déjenlas acomodo en un lugar mejor porque... Ahí me veo mi tierra. A ver si no se cae. A ver. Mi polvo de Laura Mercier siempre lo uso para las cejas. Últimamente he estado usando este. Que miren, ya hasta se le cayó la tapadera. Es un polvo. Y venía en la BoxyCharm. Y es de la marca de Brow Girl. Por aquí traigo el labial que me puse el día de hoy. Es de los que me enviaron de... Ya no tengo labial. Ya comí y me lo quité. Pero es de Cover Girl y es en el tono Coral Chronicles. Como crónicas de coral. Me gustó mucho. Corrector. Como cuando quiero que me dure mi corrector bonito. Uso este, el de Urban Decay Naked Skin. Tengo el tono Light Warm. De prebase de maquillaje. Uso muchas. Miren, les voy a mostrar este. Este es un truco. Que nunca les he mostrado. Uso esta máscara de E.L.F. Para las cejas. Ajá. Para las cejas. Porque la base clara no me gusta. Siento que me deja las cejas brillosas. Y no se ven bonitas. Entonces esta es la máscara base. Y simplemente le... Como poquititititito. Nada más hago así. Y ya. Como para que no se muevan. Y aparte me recalca más los vellitos. Que casi no tengo, por cierto. Y ya. Es que no soy muy cejona. Creo que mi familia no es muy cejona. Como mi papá no. Ni mi mamá. Creo que mi mamá sí tiene más ceja. Pero yo creo que saque a mi papá. Yo nunca le cambio el... El... La funda a mi teléfono. Nunca. ¿Qué otro producto les puedo enseñar? Que uso todos los días. También uso todos los días esta... Máscara de pestañas de L'Oreal. Bliminous. Cualquiera de estas dos. Pero me gusta más esta. Porque es barata. Y... Les voy a compartir... Mi iluminador favorito. Que es este de Offra. Creo que ya hasta se los he mencionado muchas veces. Ya está feicito. Este me llegó en la BoxyCharm. La primera vez que lo conocí. Pero... Me gustaba tanto que una vez fui a maquillar a unas muchachas. Para una ocasión especial. Y dije... Bueno. Me voy a llevar este... Por lo regular tengo como maquillaje que llevo. Especial para otras personas. Y en veces si tengo un producto que me gusta mucho. Y no lo he comprado para mi kit de maquillaje. Por decirlo así. Es cuando llevo del mío. Pero... Porque yo llevaba el... Mi iluminador. Y miren. Y se me quebró. La señora tenía... Tenía piso de... Como... ¿Cómo que se llama? Azulejo. Y... Se quebró. Todo. Le hice un desastre. Lo junté. Había unos pedazos que todavía se podían rescatar. Que estaban casi enteros. Y dije... Con eso lo hago. De todos modos. Estos productos duran muchísimo. Pero saben que Daniel lo vio que yo lo traía ahí en la troca todo hecho pedazos. Y me lo tiró. Y le dije... ¿Sabes cuánto tiraste a la basura? Más de 30 dólares. Esto vale 35 me parece. Más... Taxes. Y saben... Tuve que encargarlo otra vez. Mami. Tienes granos. ¿Tienes granos? Sí. Sí. ¿Te arranco tu pie? ¿Para que no te duele? Sí. ¿Sí? Sí. Gripa. ¿Tienes gripa? Sí. Oh, que tiene gripa en una pata. Ahorita te doy medicina. ¿Qué? Ok. ¿Con qué piso? ¿Ah? ¿Con qué piso? No pises. Yo te cargo un... Es mi favorito. Ya... Ya salgo tarde. Tengo que... Organizar mi cerebro. Si es que tengo. Y acomodar unas cosas. Miren, aquí en el velcito que... ¿It's a matter que me mandó? Y está bien bonito. Ok. Tengo este de... De beca. Que miren. Descansa en paz. No, todavía lo voy a arreglar. Nada más que no lo he metido a mis cajones. Aquí lo tengo. Porque si no, se va a hacer un cochinero. Y tengo unas paredes aquí que Dailin me sacó. Voy a hacer algo aquí. Y... Voy a hacer algo aquí. Y ahorita me voy. Ahí. A dormir a Dailin. Sí le quedó chocar la tensa a mi hermana. Hasta ahorita me... Todos. sequences. A. Foundation la lady.